No se olviden de nosotros. Chicos encárguense de ellos, yo me encargaré de los de la derecha. Ahora sí más verá a Francis. Ya me hartaron. Ay no, me siento mal. No debimos pelear. No puede ser, Estados Unidos y Canadá fueron anexados. No, no puedo dejar que ustedes eran anexados. Ja 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 ja, ya no hay nada que puedas hacer al respeto a Argentina. No, República Dominicana. No, Dominicana. Cuba. Costa Rica. Llegó su turno, Centroamérica. Bueno, chicos, fue un placer tratar de proteger Argentina. Tú lo dijiste, Nicaragua. No, Centroamérica. No, Centroamérica. Hasta la vista, aliados de la Gran Colombia. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!